22 goles se han marcado hasta el momento en el desarrollo de la segunda fecha de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. Millonarios derrotó dos goles por uno al Deporte Esquindío. El día viernes Atlético Huila empató dos por dos frente a Patriotas. Las emociones se trasladaron para el día sábado con el triunfo de la América de Cali, tres goles por uno, frente a Águilas Doradas. Jaguares empató en su casa frente a Lonce Caldas, uno por uno. La jornada terminó el día sábado con el partido entre Atlético Nacional y el Deporte Estolima. Triunfó para los locales uno por cero en el Estadio Atanasio Girardot. El día domingo trajo tres compromisos. Atlético Bucaramanga derrotó en el Estadio Departamental Alfonso López cuatro por tres al Independiente Santa Fe. Junior hizo respetar su casa y le ganó uno por cero al Envigado en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. La jornada se cerró el día domingo con el compromiso entre el Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín. Hoy de nuevo rodará el balón en el Estadio Hernán Ramírez Villegas con el compromiso entre el Deportivo Pereira y Alianza Petrolera a partir de las 8 y 5 de la noche. Mañana se cerrará la jornada con el compromiso entre la equidad y el Deportivo Pasto en el Estadio Metropolitano de Techo a partir de las 8 y 5. Mañana se cerrará la jornada con el Estadio Metropolitano de Barranquilla.